hola y bienvenidos a otro vídeo programa parece que altos cargos están saliendo públicamente realizando declaraciones que parecería de películas de ciencia ficción ya sabéis que yo siempre digo que la realidad siempre supera a la ficción china es una gran potencia sino la mayor y tiene unos avances científicos increíbles de hecho tengo que volver a realizar vídeos que tuve que borrar sobre sus avances tecnológicos y genéticos pues hace unos días salió hablando un ex general israelí declarando que los extraterrestres están entre nosotros y eeuu tiene acuerdos con ellos pues ahora le ha tocado el turno al director de la cia que afirma lo siguiente john ratcliffe director de la cia comenta que china ha realizado pruebas en humanos a militares del ejército popular de liberación con el objetivo de desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas y argumenta que china representa la principal amenaza para la seguridad nacional de eeuu esto es lo que dijo la inteligencia estadounidense muestra que china incluso ha realizado pruebas en manos en miembros del ejército popular de liberación con la esperanza de desarrollar soldados con capacidades mejoradas biológicamente no hay límites éticos para la búsqueda del poder de beijing la república popular de china representa la mayor amenaza para eeuu en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la segunda guerra mundial la inteligencia es clara beijing tiene la intención de dominar a eeuu y el resto del planeta a nivel económico militar y tecnológicamente lo que dice el director de la cia puede ser cierto pero por una simple deducción todos los gobiernos pretenden ser la mayor potencia mundial y dirigir el planeta si eeuu pudiera gobernaría todo el planeta por no decir que la gran mayoría del álite están en eeuu el año pasado dos científicos estadounidenses el sacanía experta en tecnología de defensa china en el centro para la nueva seguridad estadounidense y wilson board de consultor sobre china y es oficial de la marina aseguraron que china estaba aplicando la biotecnología al campo de batalla incluido tecnología de visión de genes para mejorar los soldados las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas con las siglas crisis escribieron lo siguiente crisis se ha utilizado para tratar enfermedades genéticas y modificar plantas pero los científicos occidentales consideran poco ético tratar de manipular genes para mejorar el rendimiento de personas sanas si bien el potencial aprovechamiento de sirves aumenta para aumentar las capacidades humanas en el futuro campo de batalla sigue siendo sólo una hipótesis en la actualidad hay indicios de que los investigadores militares chinos están comenzando a explorar su potencial los científicos y estrategas militares chinos han enfatizado constantemente que la biotecnología podría convertirse en una nueva altura de mando estratégica de la futura revolución en asuntos militares se sabe que hay experimentos secretos por parte de algunos gobiernos relacionados con la genética para múltiples aplicaciones no sería de extrañar que se estén investigando cómo mejorar a los soldados genéticamente para hacerlos más resistentes y a la vez más obedientes mediante la manipulación genética born dick dijo que está menos preocupado por la ventaja a nivel militar que por las consecuencias de alterar los genes humanos cuando empezamos a jugar con los organismos genéticos podría haber consecuencias imprevistas un general chino dijo en 2017 que la biotecnología moderna y su integración con la información la nanotecnología y los dominios cognitivos etcétera tendrán influencias revolucionarias sobre las armas y el equipo los espacios de combate las formas de guerra y teorías militares daros cuenta que la mayoría de las investigaciones y avances tecnológicos van para su uso militar por ejemplo en la guerra fría el ejército estadounidense intentó crear militares con habilidades sobrenaturales hoy en día el pentágono está estudiando e intentando desarrollar una serie de tecnologías como inmunizaciones contra el dolor telepatía exoesqueletos robótica portátil etcétera para mejorar la efectividad de sus soldados pero hoy por hoy las fuerzas armadas de china son las más grandes del mundo con 2,2 millones de efectivos imaginaros si estos soldados tuvieron capacidades físicas y psíquicas muy superiores a las de una persona normal desde luego que el director de la cia haga estas declaraciones es porque tiene conocimiento de causa pero que eeuu no se quedan cortos en experimentos secretos personalmente creo que ambos países se están investigando con experimentos genéticos de cómo mejorar a los soldados aumentar la inteligencia ser resistentes a enfermedades eliminar sentimientos etcétera y cualquier cosa que os podáis imaginar la carrera de la modificación genética empezó estamos modificando los genes para que en un futuro la raza humana sea casi perfecta pero la realidad es bien distinta estamos destruyendo a la humanidad y creando una raza completamente distinta todo esto nos demuestra que la estupidez humana no tiene límites sobre todo por los científicos que hacen posible esto y que estamos liderados por mentes completamente psicópatas y enfermizas con esto no quiero decir que esté en contra de la ciencia y la investigación y de los avances que se pudieran descubrir de lo que estoy en contra es la forma de investigación cogiendo a personas como conocidos de india y con el fin para que se crean bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado si es así compartir el vídeo suscribiros activar las notificaciones sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo